Chucky está imparable. Apenas arrancó el nuevo torneo del Eredivisie Irving Lozano ya figura en el once ideal de la primera jornada del torneo holandés, en la revista Voedval International'. Después de la goleada de 4-0 que el PSV le acomodó al Utrecht, tres jugadores de los granjeros aparecieron en el listado, pues aparte del mexicano también lucieron Gastón Pereiro y Steven Bergwijn. En la portería figuró Kelscherpen, Emen, seguido de Wessel Damers, Fortuna Citar, Robin Proper, Heracles Almelo, Jonas Svensson y Usama Idrisi, Asalt Maher, Danny Post, VVV Ben Lo, Tulani Cerero, Vitesse Arnem, y, Herdys Chouten, Excelsior Rotterdam. Cabe recordar que Chucky Lozano, con el gol que contribuyó a la victoria del PSV, se convirtió en el máximo goleador mexicano del Eredivisie al sumar 18 dianes. Más noticias de MSN Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri. Vídeo de medio tiempo. Haz clic para ver el vídeo o completo volver a reproducir vídeo o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tulteclán a Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-25 configuración desactivado HDHQS de lo Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri. Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri. Medio tiempo ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 de Tulteclán a Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Morderclán, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 vamos por título internacional. Torres Nilo medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no. Se deja pisar medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1-20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos. Vamos a llegar a finales. Henry Martin el Universal 0-55 siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!